Y continuamos con más información de orden público, porque sobre las nueve de la noche de este sábado, cerca de ocho hombres ingresaron hasta un edificio residencial ubicado acá en Chico Norte, esto al norte de Bogotá, al parecer, para intentar hurtar a algunos residentes. Pero vamos a hablar precisamente con uno de ellos, me acompaña a esta hora, bienvenida City Noticias, fin de semana, bueno, cuéntenos qué fue lo que sucedió y cómo ocurrieron los hechos. Bueno, pues son hechos, digamos, que demuestran la inseguridad en que está Bogotá, hacemos nuevamente desde acá un llamado a la alcaldía, a todas las autoridades, que por fortuna actuaron de manera muy rápida, porque nosotros tenemos un chat con la policía y tenemos toda la cuadra, está comunicada, precisamente para apoyarnos sabiendo los retos de seguridad que vive la ciudad. Son hechos muy lamentables, porque entra gente armada, entra gente que intenta vulnerar los derechos, amenazar la vida. Afortunadamente, en este edificio no ocurrió nada para lamentar fuera de, digamos, unas heridas y hurtos menores, en cuantías menores, pero sí es bien importante, sobre todo, alertar a la ciudadanía que estén comunicados con sus vecinos, que estén comunicados con el cuadrante, que estos hechos se denuncien como nosotros ya lo hicimos a la policía y a las autoridades pertinentes. Tenemos suficiente material fotográfico para aportar desde muchas cámaras distintas que hay ubicadas a lo largo de la cuadra. ¿Quién era la víctima? Tengo entendido que amordazaron a alguien, estos delincuentes venían en carros. ¿Qué pudieron ustedes evidenciar de ese material que usted me comenta? Del material pudimos evidenciar dos automóviles cuyas información no puedo suministrar para no entorpecer la labor investigativa de las autoridades pertinentes. Dos motos, desafortunadamente, y esto no quiere decir que estén vinculados a un tema de la compañía Rappi, pero es importante que cuando veamos motos que estén personas uniformadas con Rappi, son alertas que se generan y debemos estar todos suficientemente comunicados. Esa sería la recomendación que nosotros hacemos desde el edificio, agradecer la pronta atención de las autoridades y no nos van a vulnerar. Es decir, yo creo que es bien importante que la gente sepa que esto tiene consecuencias y que la policía está enterada y que han actuado con toda la rapidez del caso. Señor alcalde, eso sí le digo que esta ciudad está en sus manos, le pedimos desde todo, no desde este edificio, sino desde toda la ciudadanía, que por favor actúen, actúen y refuercen todas las vigilancias que sean necesarias. Muchísimas gracias. Pues mire, ese es el llamado que hacen no solamente los habitantes en este punto de la ciudad, sino es el común denominador de todos los bogotanos frente a los hechos de inseguridad que hemos registrado en nuestro sistema informativo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.